En mercados tan saturados de oferta es esencial poner al cliente en el centro y que todos los departamentos, todos los departamentos de una organización estén orientados al cliente. Una de las quejas más habituales del equipo de ventas es que el cliente sólo toma el precio como factor determinante de la compra, pero si esto fuera verdad todos llevaríamos la camisa más barata del mercado o el coche más económico porque todos nos ayudan a desplazarnos, ¿por qué pagamos más por lo mismo? En los entornos híbridos actuales en los cuales ya no existe el mundo on ni el off tenemos que formar a la fuerza de ventas, a ti como vendedor, para que tengas habilidades que te permitan adaptarte a este nuevo ecosistema. Ves la importancia de seguir un buen proceso comercial, ves la importancia de las palabras porque las palabras bien dichas y en el momento adecuado pueden cambiar tu destino, pueden cambiar las ventas.